Voy a leer y pongan atención, pueblo, país, mundo, líderes políticos, por amor a Dios, entiendan lo que está pasando en Higüey. ¿Por qué el conflicto entre Cholitín y León Tetor? Primero, en una reunión se abre un debate y sale a reducir que el alcalde electo, Rafael Barundo Lucho Littín, haciendo uso de lo que le faculta la ley, creó una comisión de transición sin tomar en cuenta los partidos políticos y que le había faltado a la ley al no incluir una comisión de los regidores electos. Este debate no le estaba conviniendo al alcalde y expresó que nos dejáramos de estar hablando mierda y que continuáramos a lo que yo me negué hasta que retirara la palabra que nosotros estábamos hablando mierda. Y luego de retirada la palabra, continuamos. Dos, el alcalde propone que dirija la sala los regidores más votados y quien le habla, León Tetorre, haciendo uso de algunas informaciones, exigir que debíamos elegirlo por partido y fue aprobada mi propuesta. Se procedió a elegir los regidores que van a dirigir la sala capitular, quedando electo el primer año, Ley Don Beltré, segundo año, Luis Vélez, tercer año, León Tetorre, cuarto año, Yamer Martínez. Cuarto, el alcalde propone que Ley Don Beltré conforme a la comisión de regidores que formarán parte de la comisión de transición y fue propuesta por Ley Don Beltré, Yamer Martínez y Luis Vélez. Cinco, cuando terminamos la reunión, Carlos Más me llama y me dice que él no está conforme, que llame al alcalde, que tiene que hablar con él. Llamé al alcalde y le di la información. Todo estaba en calma hasta que me doy cuenta que no se ha tomado en cuenta el discurso de Carlos Más. que la dirección del PRM, llámese Pepén, Pireo, Niño Bajaita, no están conformes con lo que se está haciendo y esto me preocupó. Investigo y me doy cuenta que he sido sustituido y que se informará después de la juramentación, ya que según el PRM exigió que había que ponerles dos años y darle alguna cosita exigida por los actuales incumbentes para contar con el voto de los amables. Me doy cuenta que esto no es conocido por los regidores y me reúno con Vitico y Rafelito y le digo que las cosas no están bien ya que no nos están informando de nada porque hay un negocio con amables. Tengo la información que este acuerdo tampoco se cumplirá ya que Amable hay que darle un año que será dirigido por Rey Caravaggio y que el acuerdo que hicimos para dirigir los cuatro años había sido roto por el disgusto de Carlos Más. Nos reunimos con Leidon y este nos confirma que Carlos no está en el acuerdo y que no sabía que se había negociado con Amable. Nos pidió que le diéramos dos horas para investigar y que si era así que él, al igual que nosotros, no aceptaría. Y luego de dos horas esperando, Leidon nos dice que una fuente de entero crédito le aseguró que el acuerdo se cumplirá y que no podía revelar la fuente. ¿Qué le parece? Por lo que decidí presentar una plancha para que lo que estamos de acuerdo para lo que no estamos de acuerdo con esto lo expresemos el viernes en la juramentación haciendo uso de nuestros votos. Tengan seguro que jamás defraudaré a mi pueblo y que las reuniones que he hecho con los regidores han sido planteando esta situación. Dios le bendiga y Dios le guarde. Pueblo altagraciano jamás te defraudaré.